Hola, yo soy Katia Gatraybo, yo soy Pascual Reyes y yo soy Hugo Rodríguez. Amanhã vamos estar às 9 horas, todos juntos en palco, más a Paloma del Río, encima del palco, para hacer un intercambio cultural único, también con los mariachis, los tapatillos, son increíbles. Fado y mariachi en La Fil, Sierra de La Fil, número 32, en Guadalajara, México, aquí los esperamos. No faltan 9 de la noche. No faltan 9 de la noche.